Cristian Nodal reveló conversación con Belinda en la que ella le pedía dinero. ¿Pero por qué hizo todo esto Nodal? Pues todo comenzó cuando la mamá de Belinda decidió apoyar con aplausos un comentario en donde decían que el cantante era un naco. Pero lo que rebasó el vaso de Nodal fue la publicación de la mamá de Belinda en donde asegura que hay personas que quieren recoger frutos de árboles que no han sembrado ni cuidado. Y fue por esto que Nodal decidió revelar el siguiente chat con Belinda y asimismo responderle a su mamá en donde expresó 20 años recogiendo el fruto de su hija hasta dejarla sin nada. Y es que en el chat que reveló podemos notar que Belinda le está pidiendo dinero para ella arreglarse los dientes y asimismo también dinero para sus padres. Y así es como se confirman los rumores de que el rompimiento de esta pareja se debió al factor económico.